Sí, la verdad que muy contento. Bueno, hemos andado, hemos recorrido lo que era la parte de la pediatría del hospital. Ahí la verdad con una muy buena atención de todo lo que tenga que ver con seguridad. Así que estamos muy contentos del recibimiento de los padres, a donde les llevamos ahí una cuota de lo que es la pronta regreso a casa. Así que muy emocionado también por la cantidad de padres que traen a los chicos. Y los chicos en realidad conocen de qué se trata el zorro, así que hemos visto chicos vestidos de zorro también. Así que nos da una alegría inmensa que esto no va a perderse por ahora. Cantan la canción, es una canción muy pegadiza, que en realidad cuando vos mirás quién la canta, la canta tanto la persona grande como el medio, como el adolescente o como el pequeño. O sea que tiene que ver también con esto de que todas las épocas el zorro sigue perdurando en el tiempo. Primero la primera intención era venir y colaborar con lo que era la parte de llegarnos hasta el hospital y hacerle un obsequio, un presente de lo que tenía que ver con los chicos. Y después surgió la inclemencia del tiempo que pasó hace poco, así que le sumamos esta parte solidaria a donde ya mañana lo vamos a hacer entrega. Si bien no vamos a ir con el caballo, pero lo vamos a ir vestido de zorro para que la gente entienda de lo que entregó y ya mañana se está distribuyendo en lo que es el barrio Moisés. Vestido de zorro vamos a ir y terminamos esta jornada tan linda que fue solidaria y agradeciéndole como siempre a todos los medios de difusión que nos dan una mano que si ellos no hubiera sido posible el éxito que ha tenido. Por estas mismas calles y estas mismas zonas céntricas de Venado Tuerto anduviste hace un mes, en este caso en un reclamo que a muchos les llamó la atención para que vuelva a la serie, hacía muy poquito que la habían sacado de los mediodías de la pantalla grande. ¿Te sorprendió la repercusión que tuvo? Las fotos que se me dieron por todos lados. Sí, la verdad que me sorprendió, me sorprendió para bien y también me sorprendió el hecho que no teníamos conocimiento, yo no tenía conocimiento, que en Venado Tuerto a partir de ahí surgió como que hay un zorro. Hay muchos zorros, hay en Mar del Plata, hay en Buenos Aires, también hay en Salta, en Jujuy, todos somos solidarios y a partir de ahí me he conectado con todos y muchísimos somos los zorros que nos vestimos en determinada época del año para colaborar. Y bueno, de a poquito, hoy no sabían que yo hacía esta participación acá, así que recibía éxitos, que tuviera éxitos en Venado Tuerto y así que ellos están apoyando de toda la Argentina esta movida con lo que tiene que ver la parte de cada pueblo, de cada ciudad que ellos representan.